Arriba Más al campo no me asustas, abro lucha donde quiero Para una bolsa en el surco, y ya tiene compañero Y ya tiene compañero, y ya tiene compañero Vengo y voy por la maleta, como hormiga el hormiguero Las bolsas muestran los dientes, bostezando rojo fuego Sol que levanta en pichadas, medalla de campo bueno Medalla de campo bueno Medalla de campo bueno Más no que aquí estás llamando, la chaca del chacarero Algún día llamará al que sea compañero Al que sea compañero Al que sea compañero Grimo hermano para bien, o para bien sea negro 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 Al mirra Al mirra Al mirra Al mirra Que voy primero La chala Que malos dedos Al mirra Que voy primero La chala Que malos dedos Que malos dedos Que malos dedos ¡Gracias!